Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y el de hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Vamos a continuar con la serie de Mine Blue, capítulo número 3 Pero bueno, antes de comenzar, primero les voy a enseñar la casa Ya que estuve jugando un ratito, solo para conseguir algunas cosas que me faltaban Por remodelar adentro de la casa que ya vimos en el capítulo pasado Así que bueno, vean, vamos a entrar, comenzamos con las lámparas Tenemos un pequeño árbol de este lado, el cofre de la comida, aquí está muy bien Tenemos un cuadro, las escaleras y esta como podría decirse que es como una barrita Y acá igual coloqué una alfombrita, la cama, arriba están unas cuantas hojas Y bueno, en realidad eso es todo aquí en la parte de adentro de la casa Todavía está bastante sencilla, la podemos ampliar todavía un poco más Pero todavía no tenemos tantas cosas y no estoy muy seguro de si nos vayamos a quedar a vivir aquí ¿Tú qué opinas? ¿No deberíamos de quedar aquí? O mejor vamos planeando otro viaje y hacemos otra casa Pero bueno, creo que para eso todavía falta muchísimo Igual yo creo que antes vamos a hacer una granja de... ¿Cómo se llama? Una granja de animales y bueno, aparte para cosechar el maíz y todas esas frutas, verduras que podemos conseguir aquí Pero bueno, primero el día de hoy ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vámonos a ir de excursión, vamos a ir a las minas, vamos a estar minando un poquito A ver si llegamos a encontrar diamante Pero igual el diamante todavía no es lo principal que andamos buscando Quiero conseguir suficiente hierro para terminar mi armadura Y ya traer todas mis herramientas de hierro que son muchísimo más rápidas que las de piedra Así que bueno, quiero calentar la comida Voy a ir por... vean, vean, vean Ya estamos llegando aquí Vamos a ir por... les decía el... ¿Cómo se llama? El carbón Bien, bien, bien Vamos a picarlo aquí, muy bien Toma, toma, toma Picamos tranquilamente El carbón, recordemos, nos sirve para cocinar los minerales o cocinar la comida, ¿ok? Así que bueno, ocupamos suficiente carbón Aparte porque quiero calentar la comida Y también me quiero llevar muchas, pero muchas antorchas Ya que si no me llevo antorchas, siento que voy a estar batallando bastante en la noche A la hora de estar queriendo ver, o sobre todo en las minas más bien Porque va a estar completamente oscuro Ya nos está ganando aquí la noche también Ya hemos quemado la comida, todo muy bien Pero, ¿qué hacemos? ¿Ya nos llevamos todo esto? ¿O qué? Vamos a... también creo que vamos a ocupar un poco de madera Entonces vamos a ir por la madera de este lado Ojalá que no nos salgan ya tan pronto zombies o esqueletos Queremos estar tranquilos Así que bueno, vamos a agarrar unos cuantos cuadritos de madera de este árbol de aquí Uy, este árbol está muy chiquito A ver, a ver, toma, toma, toma Árbol, árbol, árbol Vamos, muy bien, muy bien, muy bien ¿Cuántos tenemos? Vamos, agarrar... creo que voy a agarrar los 64 No estoy muy seguro Creo que ya con este árbol sería suficiente Este árbol vaya que está bastante grande Muy bien, rompemos Vamos, 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 vamos La idea es tener suficiente madera para... Seguir haciendo, este... armas Y seguir haciendo antorchas ¿Por qué? Porque son las que más vamos a utilizar Para poder estar bajando en las minas Muy bien, tenemos aquí un poquito de pan Ya tenemos comida también Tenemos nuestras herramientas Pues bueno, yo creo que estamos listos Oh, ¿qué nos falta? Siento que algo me falta Mmm... Ah, ya me acordé, ya me acordé Tenemos que colocar Como les decía, tengo el mod del minimapa Que tenemos aquí arriba a la derecha Entonces quiero colocar el... Uy, ¿cómo le podríamos llamar? El punto para saber en dónde está nuestra casa Porque si nos vamos, no nos podemos perder Eso es algo que no me gusta Del Minecraft normal Yo siempre me pierdo Así que bueno, tenemos la ayuda de este pequeño mapa Así que bueno, vamos a utilizarlo Pero... Uy, no me acuerdo cómo era Vamos a investigar un poco A ver aquí A ver opciones Nuevo waypoint Aquí, 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 aquí Vamos a ponerle Casa Mmm... Sí, no, creo que con casa está bien Lo cambiamos a color azul Le damos Pues ya no aceptar nada más Porque dice que se puede ver Ok, no, nada más aquí en este mundo Le damos a aceptar Y aceptar otra vez Y ya deberíamos de tener por aquí Oh, vean Aquí está como un diamantito de color azul Que cuando apuntamos hacia él Pues dice casa Y así ya no nos podemos perder Ya podemos regresar tranquilamente A nuestra hogar Muy bien, muy bien, muy bien Vean, ahí está La casa a tantos metros Ya nos podemos ir prácticamente a cualquier lugar Y poder regresar Sin ningún problema Siempre y cuando No vayamos a perder Nuestra vida Igual si llegamos a perder en la mina Vamos a terminar apareciendo En nuestra cama de acá arriba Pero por eso traigo una cama aquí conmigo En el inventario Por si llegamos Este... A tardarnos de más Y ocupamos dormir Por si muero adentro de las minas Tener un lugar donde aparecer Por eso Si ustedes quieren hacer lo mismo También consigan una cama Siempre Para que duerman En la parte de abajo Así si los atrapa algún esqueleto O... ¿Cómo se llama? Algún creeper o una araña Igual puedes volver a aparecer En esta parte de aquí Pero vean Uy, aquí tenemos ya Un poquito de suerte Ya tenemos Unos cuantos cuadritos de hierro Muy bien Uy, qué felicidad Creo que con esto Podríamos No sé si hacerme La armadura No, creo que prefiero Hacerme de una vez Un pico Y si completo Me hago la espada ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí sería buena idea Así que a ver Vamos a utilizar otra vez Nuestro pequeño horno A ver Colocamos esto de herramientas Colocamos el horno El carbón ¿Dónde están? Muy bien Aquí los cuadritos Y vamos a terminar haciendo ¿Qué hacemos? No, esto no, ¿verdad? Bueno, me voy a llevar Una pala de piedra Eso no importa Porque ya no tengo Y ahorita nos hacemos Más armas Muy bien Ya estamos picando de este lado Ya hemos entrado un poquito A las minas Vamos a estar buscando A ver qué nos podemos encontrar Muchos de ustedes Me han dicho Que el diamante Se encuentra más o menos Como en la capa 12, 11 Por ahí más o menos Como que entre la 10 Y la 14 Es la capa En la que podemos Encontrar diamantes Así que vamos a estar bajando Un poquito Me voy a hacer Como una clase de escaleras Vamos a estar bajando A ver hasta dónde Podemos llegar Y ojalá que nos podamos Encontrar con algo Que nos sirva Que sea bastante Genial Ya sea Pues aparte del hierro ¿Qué más podríamos encontrar? Hay uno que es como color azul Está el redstone También Que sirve para El redstone ¿Para qué servía? Creo que servía para Cuando teníamos los carritos De De las minas El carrito que sirve para minar No sé cómo se llama ese Pero creo que el redstone Servía para eso Para activar cosas Así que Quizás si llegamos a encontrar También nos puede servir Aparte creo que también La podemos utilizar Para hacer una granja Automática ¿Alguna vez han hecho eso? ¿O lo han visto? Si no Díganmelo Y lo podemos intentar Yo alguna vez la llegué a hacer Ya no me acuerdo Para nada Pero Me pondría a poner ahí A ver videos Para acordarme De cómo hacer Una granja automática ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora De que planteemos algo Cuando termine de crecer Nosotros le picamos A un botón Y solita Se recogen las cosas No tenemos que andar Nosotros golpeando Absolutamente todo A ver Ya vamos bajando Cada vez más Ya deberíamos de estar Bastante cerca Ya me cansé aquí De estar picando Nada más Con el modo escalera Pero es para poder Regresar a nuestra casa Porque si picamos Hacia abajo Nada más Podemos caer en lava Y eso es Bastante peligroso Así que no lo hagan Uy a ver aquí Uy hay algo de madera Me tiro Creo que voy a perder Un poco de vida A ver Cuidado aquí Uy me acabo de quitar Un corazón Y creo que me acabo De encontrar Un Esto es una mina O sea es una mina Ya hecha Ok No sé que está pasando Creo que nos acabamos De encontrar Con una mina Recién hecha No lo puedo creer Esto está poniendo Bastante Interesante Que hacemos Que hacemos A ver Tapamos aquí Vamos a ver Que nos vamos Encontrando En esta mina Ok Uy aquí hay esmeralda Esa también Nos sirve para Dársela a los aldeanos Creo que ellos son Los que nos dan Las cosas Vamos a usar Nuestro pico de hierro Muy bien Aquí tenemos Más hierro Bastante bien También Ok ok Hemos tenido Un poco de suerte Aunque bueno Ya me he encontrado Con minas de estas Antes cuando jugaba Y nunca encontraba Diamante aquí Pero bueno Igual que tal Que tenemos suerte Y ahora encontramos Diamante Ojalá Ojalá Esto estaría de loco Si encontramos diamante En esta parte A ver Tenemos que descubrir Normalmente Donde hay lava Es donde está el diamante Así que No tenemos suerte Se alcanza a ver Por ahí Otro de esmeralda Me la llevaré Ok Bueno creo que si A ver Vamos a picar de este lado Otra esmeralda Si la agarré Espero que si No se me vaya quemado Pero no Vamos 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 A ver Acá hay más lava Pero no se ve el diamante Por ninguna parte No Bueno 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 Pero tenemos que Recurrer toda esa mina Que ya estaba hecha Como regreso No ya me perdí Como regreso A ver de este lado Acá 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 Uy ya me andaba perdiendo Ya me andaba perdiendo Les digo que yo siempre me pierdo Más hierro Genial Vamos hierro Bien 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 A ver Aquí Ojalá que no nos encontramos Tampoco con creepers Y eso Odio a los creepers Siempre me terminan Matando todo el tiempo No se si llevarme Estas vías del tren Pero No Mejor Eso lo vamos a dejar Para después Tengo planeado También hacer Algún caminito O algo que nos traiga Directo a la mina O para ir A otra isla No se Pero Creo que los vamos a dejar Para después Así que vamos a dejarlos Por aquí Ahorita dejamos Algún punto Para no perdernos De esta mina Aquí está un carrito Con cofre A ver Vamos a abrirlo Uy que miedo A ver A ver A ver Ok No me dio nada malo Muy bien Pero Pues bueno Vamos a usar Esto de azul Que sirve Para pintar cositas Y bueno Me llevaré el carbón También se me hace Muy bien La manzana dorada No se para que sirva Pero bueno La vamos a agarrar Y Que mas Que mas Que mas Vamos a acomodar Por aquí un poco Estas cosas Ya no las ocupamos Ok Lo complicado Va a ser Que no nos tenemos Que perder de aquí Uy Uy No 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 Viene el esqueleto Viene el esqueleto Uy Corre 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 Toma Toma Ay no Me pegó Toma 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 Ay no Me está pegando Bastante A ver Aquí Uy Es muy rápido Ay No lo puedo creer Me bajó Dos corazones Y me empezó a dar Bastante hambre Pero bueno No importa No pasa nada Hemos sobrevivido Al primer ataque Uy Bueno Estamos a salvo A ver Cuidado con estas telarañas Estas telarañas Nos dejan atrapados Y nos hacen caminar Bastante lentos Así que Hay que romperlos Con la espada Y a ver De este lado A ver Encontramos algo más Por aquí Y no A ver Bajamos aquí Vamos 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 Quiero diamantes Quiero diamantes Bueno Estamos encontrando Mucho hierro Eso es bueno También lo estábamos Ocupando Pero Encontrar diamante Ya en el tercer Capítulo Estaría Super genial A ver Vamos 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 Creo que Tengo un buen Presentimiento Tengo un buen Presentimiento Podríamos encontrar Diamante En este capítulo Porque hemos Encontrado Esta mina Secreta Esta mina Ya está Hecha Por alguien Más Así que Hay que tener Muchísimo cuidado No voy a ver Trampas O algo así Otro esqueleto Toma 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 Me baja Muchísima vida A ver Quémate por favor Bien Bien Hemos usado La lava Para que lo Terminara De matar A ver Aquí Tapamos Este camino Porque ya No queremos Ir para allá Muy bien Muy bien A ver De este lado Estigo caminando Pero No me estoy Encontrando Con nada más Vamos Vamos Con muchísimo Uy No 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 Vean eso Vean eso Vean eso Esto Uy Está lleno de telarañas Es un spawn De telarañas Vamos Hay que romperlas Y según yo Poniéndole Las ¿Cómo se llama? Estas antorchas Por todos los lados Ya no debería De salir ninguna Vamos a quitar esto Para que nos termine De dejar pasar Quitamos las telarañas Con la espada Vamos 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 Dejamos Esto aquí Muy bien Creo que así Ya no sale Ninguna Araña De ahí Uy Bueno Lo bueno Que tuvimos suerte Y no salió Absolutamente Nada Esos son los spawn Ya los conocías O no Vamos Uy A ver A ver A ver Salió una Pero se me hace Que esa ya estaba ahí Porque ya se estaba Escuchando Me bajó un poquito Pero bueno Hemos vencido a la araña Ya peleamos con dos esqueletos Hay muchísimas cosas Aquí hay que tener Uy A ver Esto no lo había visto Está bastante oscuro esto Toma 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 Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Vamos Vamos Ok 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 Estamos peleando bastante Un libro encantado Muy bien Otro esqueleto Uy Me acaba de explotar Un creeper Otro creeper Corre 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 Bueno Estamos siendo atacados Por todas partes No Voy a perder Toma Toma Déjame en paz Déjame en paz Termina Termina No Va a explotar esto Uy No Acabo de quedar Con un corazón y medio Tengo que curarme rápido Corre 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 Ok Ya comimos algo Ay No lo puedo creer Esto estuvo Bastante extremo Casi perdíamos nuestra vida Nos quedamos con un corazón y medio No Si hubiéramos perdido aquí Ya hubiéramos perdido absolutamente todos Ya estamos en nivel 11 También hubiéramos perdido ahí un poco de nivel Todo a nuestro hierro que hayamos conseguido ¿Cuánto hierro tenemos? Ahorita me voy a fijar A ver cuánto ya tenemos por ahí Vamos Vamos Seguimos corriendo por este Lado Me acabo de encontrar con otro creeper Déjame en paz por favor Tenemos que vencerlo a este Vamos Vamos Confío Confío Toma eso Toma eso Uy no se dejó Listo 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 Por fin Estaba bastante complicado Este creeper Estoy haciendo todo lo posible Por sobrevivir En esta ¿Cómo se llama? En esta mina Pero Está bastante complicada Me estoy encontrando con muchísimas cosas Ya no sé qué hacer Pero no hemos tenido suerte No hemos encontrado diamante Ya tenemos creo que suficiente hierro Pero Ay a ver a ver a ver Otro esqueleto No lo puedo creer Toma 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 Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Aquí Aquí Muy bien Muy bien Muy bien Uy hemos sobrevivido a otro ataque No lo puedo creer Esto está muy pero muy infectado De monstruos Ya solo me faltan que me sigan saliendo arañas O algo así Pero ya no quiero seguir peleando Porque me van a seguir quitando Mis pedazos de carne Otro esqueleto más Vamos Vamos Déjame en paz Aquí Toma 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 Bien 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 Uy bueno Esto está bastante complicado Muy bien Pues dando vueltas por todas partes Seguimos sin encontrar diamante Al contrario Estamos peleando contra Un montón de monstruos Pero bueno Déjame en los comentarios Que hacemos Voy a la casa Para terminar de cocinar Todo el hierro que hemos conseguido Y hacemos Alguna granja de animales O podemos hacer incluso las dos Tanto de comida Como de animales O seguimos aquí buscando diamantes Déjamelo en los comentarios Y pues bueno Así que ya está Aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Comparte este video Con todos tus amigos Recuerda activar la campanita Súper importante También recuerda Que me puedes seguir En Facebook Y en Instagram Como soy.blue Abajo en la descripción Están los links Para que vayas Y me sigas Y pues nada Creo que es todo Así que nos vemos En un próximo video Chau